Hola, muy buenas noches y desde Medellín les cuento que bajo el lema Nuevo Juego finalizó la feria textil más importante del país, la cual continúa consolidándose como una de las mayores plataformas comerciales. Con más de 510 expositores, principalmente de Colombia, India, Brasil, España e Italia, y 500 citas de negocios, se cumplió la versión número 29 de la feria textil más importante del país, que logró alcanzar las expectativas propuestas por los empresarios que lograron fortalecer las diferentes empresas que exhibieron distintos insumos y textiles. El evento contó con 12.791 compradores nacionales y 1.928 internacionales, en los que países como Estados Unidos, Ecuador y México se destacaron por sus amplias compras. Hay unos temas de empleo directo e indirecto muy importantes, hoteles, bares y restaurantes refuerzan a su equipo en estos días, el sistema de transporte e igualmente los empleos que se generan aquí durante la feria son muy positivos. El Valle del Cauca representa el 10% de la producción textil en Colombia, y en esta versión de la feria los expositores de la región lograron destacar en la industria gracias a su compromiso y creatividad. Hemos tenido 510 expositores, de los cuales el 5% son del Valle del Cauca, 14.000 compradores, de los cuales 2.000, o sea, alrededor de un 14% son internacionales, y un 5% son igualmente del Valle del Cauca, así que estamos muy contentos y satisfechos con esta versión. Esta feria no solo abre puertas a grandes empresas, sino también a las que buscan la consolidación de sus negocios. El evento continúa demostrando que es uno de los más importantes en el país y en Latinoamérica. Esta es toda la información por el momento, soy Michelle Chabaco.